Este es el hotel Life Or... Or Tambo, en Sudáfrica. Una banderita. Esa es la recepción. De acá está el comedor. Son como las... 5 de la mañana acá en Sudáfrica. Y, por supuesto, lo primero que hay que hacer cuando llega a un hotel es hacerte amigo de la gente de la cocina. Creo yo. Por lo menos en mi caso. Así que... Vamos a saludar. Por la gente de la cocina. Good man. How are you? Good. What are you doing? Making scrambled eggs. Huevitos revueltos. Huevitos revueltos. Yeah. Yeah. Check that. Mira. Yogurt para todos. De desayuno a buffet. Todos los días comemos esto nosotros. Pobrecito. Mira la fruta. Espectacular. Which fruit is this? Granatila. What? Granatila. Granadina. Yeah. Granadina. Granadina. Bueno. A ver, that one. You don't have anything to eat in Chile. No. Nice person. Esto es lo mejor de 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 lo mejor. Esto me como como 10 todos los días. Ya, mira. Así lo presentan. Este es el mesón. Hey. You can test it. You can test it. Granatila. You can test Granatila. Yeah. It's very nice. Say hello. Hello. Hola a la gente de Arica, Chile. Good. Ah, too hard. Hello to the people in Arica, Chile. Arica. Arica. Chile. Yeah. Say hello to them. Hello. What's your name? Pascalina. Pascalina. Yes. We have a... It's a French name. Yeah, I know. We have a character called Pascalina. Oh. Really. I'll explain to you later. Let me finish the video. Okay, alright. Así que aquí presentan todos. Aquí hay unos cereales descuadrados. Esto es lo mejor de lo mejor. Uh, pita molar. Mamé. ¿Qué más tenemos aquí? Una salsa, mermelada, mantequilla, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí, en eso que está ahí colocan todo lo que están preparando en caliente. Hacen huevo. Hacen huevito acá. Mira, me dejaron pasar la cocina. Ahí están los que yo amo tanto. Es espectacular. Los pancitos. ¿Dónde está el otro comida? Es el otro comida. No, no, no. El comida está ahí. Ah, está ahí ya. Ya está la comida ahí. Vamos a regresar con el hombre. Mira. Este es el desayuno que se toma en este hotel. aquí en Sudáfrica mañana vamos a hacer un tour por Pretoria así que voy a grabar otro video de lo que encuentra interesante en Pretoria y finalmente el partido que es lo que todos estamos esperando saludos al Chile, un abrazo vamos a ver el hombre que se despida say goodbye goodbye guys chao chao Romana